Así es muchachos, pues este, ya saben, nosotros somos los Metados Corucos y bueno, vamos a tocar esta canción, esta canción dedicada para todos aquellos que hayan caído en las redes de algún vicio, si tienen algún vecino, algún familiar, algo lo que sea que haya caído en las redes del alcohol, en las redes de la drogadicción o en algo muchachos, esta canción va dedicada para todos aquellos que hayan conocido los fantasmas del vicio, esta rolita que va y dice... ¡Gracias! 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 Las paredes impregnadas de amor y nostalgia Después de mí se odrien y se volan de él Trago a trago, el reloj sigue contando Su vida es un cuento de penas y sufrimientos El vino se loco está, su mente no puede más Su pueblo marchito ya no se moverá jamás